Me gusta Quiero bomba y zafir Tengo bomba y zafir Tú me tienes loco Muévelo más así Muévelo más así Si toca yo toco Quiero repetir No me quiero arrepentir No volver a sentir Sin controlarme La línea cruce por ti Y clara en mi cielo gris Blue como tu jinx Ojalá estuviera allí Tocándote slowly Pero estoy aquí Siento tu energía en mí Medio de esta vida allí No te vayas please Si con algo yo te irí El karma lo merecí Te imagino en Guayaquil Moviéndote encima de mí Me lo maiza firme Calma y corazón roto Quiero bomba y zafir Hoy tengo bomba y zafir Tú me tienes loco Ya 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 Gracias por ver el video.